¿Por qué celebramos el aniversario de un asesinato? Hace 15 años, en medio de una peste que casi destruyó Dunwall, un asesino a sueldo atacó el palacio en el que nací y apuñaló a mi madre. Más tarde, el hombre que envió al asesino intentó utilizarme como peón en su juego de poder. Habría tenido éxito, pero mi padre, Corvo Atano, les dio caza y acabó con su conspiración. Después de todos estos años, ¿soy la gobernante que mi madre querría? Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis. Un monstruo al que los periódicos llaman el asesino de la corona ataca a mis enemigos para culpabilizarnos a mi padre y a mí. No sé si embarcarme con dirección a las Antípodas o ordenar que ejecuten a todos los que me rodean. Tenga cuidado, Majestad. La verdad es que hoy no tengo ganas de ceremonias. Vuestro sello. Tomad, estáis listas. Gracias, Alexi. Abre las puertas. ¡Aclamada a su majestad imperial, Emily Coldwin! Fieles súbditos, vivimos una época difícil, pero hoy honramos a mi madre, la difunta Jessamine Coldwin, que su recuerdo perviva mucho tiempo. ¡Emily! Pareces cansado, padre. Cada año pienso que el aniversario de la muerte de Jessamine será más fácil, pero nunca lo es. Ojalá mi madre fuera aún la emperatriz. No sé si estoy preparada. Sigues aprendiendo. No te preocupes por los agitadores. El asesino de la corona caerá muy pronto. La gente te acusa a ti. Dicen que todos estos asesinatos son un pobre intento de protegerme. No. Alguien intenta hacernos parecer culpables atacando a tus enemigos. Ojalá pudiera huir de todo esto. A veces lo haces. ¿Crees que no sé nada sobre tus paseos nocturnos por los tejados? Ánimo. La ceremonia ya está acabando. Protector real y padre. Debería haber prohibido esa combinación de títulos hace muchos años. Majestad, antes de comenzar con la agenda del día, tenemos un visitante inesperado. El duque de Serkonos. Ramsey dice que el duque trae unos regalos especiales. Qué misterioso. Su excelencia, Luca Vele, duque de Serkonos. Soldados mecánicos. Fascinante. ¿Qué es esto, Ramsey? Yo no he autorizado estas cosas. Su majestad imperial y el protector real, Corvo Atano. Nativo de nuestra tierra. Serkonos os ofrece condolencias en este triste día. Y os obsequia con el recuerdo de nuestra nación. La estrella del horizonte del sur. Gracias, excelencia. Reservaos la gratitud porque tengo el mejor regalo de todos. La familia. Aquí está la hermana perdida de Jessamine Coldwyn. La legítima emperatriz de la isla Coldwyn. Imposible. ¿Mi madre tenía una hermana? Queridísima sobrina. Hola. No es cierto. Mi padre fue el emperador Yuhorn Jacob Coldwyn. Y Jessamine era mi hermana menor. Cuando murió, no estaba todavía lista para rebelarme ante ti. Y me obligaron a abandonar Danwall. Pero ahora estoy en casa. Si de verdad eres la hermana de mi madre, puedes quedarte tanto como quieras. Pequeño Corrión, oculta por malos recuerdos. He venido a relevarte de tu corona. La promesa de mi padre susurrada en secreto hace tantos años. Ahora se cumple al fin. Contén tu lengua. Emily Coldwyn es la hija de la emperatriz Jessamine Coldwyn. Protector real. Qué ingenuo pensar que saldrás indemne de los asesinatos. Mi palacio te ha servido de protección. Pero eso se acabó. Escuchadme todos. Vuestra legítima emperatriz ha regresado. Aclamad todos a la emperatriz de la isla. Primera de su nombre. Arrestad a Emily Coldwyn y a su padre por los crímenes del asesino de la corona. ¿Qué? ¡Padre! Ojalá no silenciará mi corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Aprenderás a amarme. Algún día me verás como la madre que perdiste. Hasta entonces debo alejarte del peligro. Encerraré a Lady Emily en sus aposentos. Después la llevaré a la presión de Goldrich hasta el juicio. Mi padre lo perdió todo cuando yo era un niño, así que ahora llevo este uniforme y envío a críos a patrullar los Jardines de la Rosa en vez de beber con los socios del club de tiro. Capitán Ramsey, he oído gritos. ¡Lady Emily! ¿Pero qué ha pasado? Eso es todo, Capitana Mayhew. ¡No! ¿Y esta es la elegante arma del protector real? ¿Qué clase de espada se dobla? En la guardia hay una leyenda sobre el último recurso de la Emperatriz. Una sala dentro de tus aposentos que oculta suficiente oro para comprar una isla. Y dicen que este anillo es una de las dos únicas llaves que existen. ¿Qué ha pasado? ¡Alexi! ¡El salón del trono! ¡Padre! No puedo hacer nada sin ayuda. Debo salir de aquí. ¡No puedo hacer nada sin protective. Disculpe salir de aquí. ¡No puedo hacer nada sin problemas! ¡Ya lo c Chancellor! ¡Camp gebe con todo! Veamos el Justi. ¡Nos vemos que los Jardines en la zona del campo de ángel! ¡Sinme vemos que los Jardines en la zona del trono de la Navidad en el otro! ¡Yo no puedo hacer nada sin poder acabar sin trono! ¡Es un gran место en la zona del trono de la zona del sur que este lugar! ¡E chyba que no se despegue! ¡Chau! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Debo salir de Dangwal. Gracias por ver el video. Encontraré una forma de invertirlo. No eres digno de llevar ese uniforme. Necesito un barco. La ciudad está atestada de hombres del duque. ¿Qué está pasando? No eres digno de llevar ese uniforme. 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 Atención, Ciudadanos de Danwall. Atención, Ciudadanos de Danwall. A partir de hoy, De Laila Colwyn es la nueva Emperatriz. ¡Saludad a Belayla Primera! Además, Emily Colwyn, la anterior emperatriz, está acusada de traición. ¡Qué! ¡Un montón de mierda! ¡Ciudadanos de Dunwall! ¡Escuchad! ¡No postidies! ¡Por el bien de vuestras familias, comunicad cualquier información relativa a Emily Colwyn y Corvo Atano, acusados de asesinato y traición! ¿Qué está pasando? ¿No hay nada por aquí? ¡Mustesen tú! ¡No irán a ninguna parte! ¡¿Qué pasaremos por esto?! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perderé todo el mes! Ahora mismo no te conviene estar en la calle. ¡Circula! ¡Esse me es un win! ¡No quiero morir! ¡No, maldita sea! ¡No, maldita sea! ¡Suscríbete! ¡No, maldita sea! ¡No, maldita sea! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué? No, no, no. No solo te han engañado a ti, pero yo nunca ordené esos asesinatos. Lo sé. Fui un irresponsable al utilizar el nombre del asesino de la corona. Me dejé influenciar. Perdonadme. Estás perdonado. No sé qué pasará ahora, pero ve con cuidado. Y cuando llegue el momento, cuenta la verdad a la gente. Contacto en ello. No voy a preguntaros por vuestros planes, pero por el bien de Dangle y del Imperio, espero que tengan éxito. No solo te han acompañado. No solo te han engañado a ti, pero por el bien de Dangle. No solo te han engañado. No solo te han engañado a ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo limpiar algunas cosillas? ¿Para qué pago un servicio completo si luego no hacen nada? Podríamos volver a estirar un barco. ¡Espléndido! ¡No, esta vez no! A la guardia mayor no le gustará que te tapes la cara. ¿Algún problema en esta parte de la ciudad? La verdad, no sé por qué no llevan a la gentuza a otro lugar. Elaine escuchó cómo se peleaban unos guardas. Esto no tiene buena pinta. Voy a contratar a mi propio guardaespaldas. Ya no me siento a salvo. Alguien ha visto algo y ahora todos estamos nerviosos. Hago mis impuestos y todas las tasas. Y hasta pagaría sobornos para que no bloquearan los caminos. ¿Te apetece una cervecita nueva? No me lo perdería. Veo que te tapas la cara. ¡Déjame en paz! ¡Socorro! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, no, no! ¿Qué cosas así? ¡Que alguien me proteja! ¡Necesito ayudas! Ha sido difícil sacar algo de aquí, de Dark Wall. Pero eso está a punto de cambiar. La guardia está hasta arriba con todo lo que está pasando. El asesino de la corona. Los sombrereros. Malditos sean. Son una oportunidad. Es lo que te decía. Necesitamos una red de tiendas que coloquen el contrabando como hacen en el sur en Serkonos. Algunos se hacen ricos en Cullero y en Karnaca. Aun después de pagar los sobornos a la guardia mayor para que haga la vista gorda. Contamos una especie. Vaya, los sombrereros tienen visita. Tendremos una especie. ¿Si es así? Vaya, los sombrereros tienen visita. ¿Qué? Vaya, los sombrereros tienen visita. Vaya, los es un par de medio. ¿Por qué? Vaya, los sombrereros tienen visita. Y en la rarenza. No estamos y en la verdad. ¡Suscríbete! 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 Descubrimos algo alarmante en el sur. Vine a prevenirte. Conozco a Anton, pero no cuentes con Corvo. El duque de Serkonos está aquí con una mujer llamada Delilah. Han masacrado a todos en el salón del trono. Y luego hizo algo que no puedo explicar. Solo pude huir. A veces no se puede hacer más. Este es mi barco, el Dreadful Whale. Zarparemos en cuanto me digas. Iré a Karnaka. Allí empezó a matar al asesino de la Corona. Delilah habrá estado allí una temporada y debo descubrir qué está pasando. Eres la hija de Corvo. Se te nota. ¿Nos vamos? Pronto, pero aún no. Yo creo que esta ciudad está maldita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!